Un maestro en todo lo que implica encalar y pintar casas y murallas, así lo definió el pintor Jean Charlot, un maestro del color, así se refirió a él Pablo Neruda. Hablemos de Javier Guerrero, un pintor que a pesar de haber estado a la sombra de los más grandes exponentes del muralismo a principios del siglo XX, fue determinante para poder facilitar la técnica de la pintura al fresco a todos ellos. Y es que Javier Guerrero ya tenía la experiencia del trabajo en la decoración de casas interiores debido a que su padre tenía un taller que se dedicaba a este oficio junto con su hermano. Es decir, desde su adolescencia él ya sabía aplicar argamasa y pigmento húmedo para poder hacer decoraciones en fincas en las cuales hacían reproducciones de estampas afrancesadas, que era lo que estaba muy de moda en aquellos principios del siglo XX. Teniendo una visión más adelantada y buscando nuevos retos, a los 16 años emprende un viaje a Guadalajara-Jalisco y es aquí donde no solamente se relaciona con el centro bohemio de la capital Tapatía, sino que también consigue un encargo. Se tratan de la decoración interior del Palacio de las Vacas. Afortunadamente todavía es posible poder disfrutar de estas decoraciones y aunque la información que he encontrado indica que se tratan de frescos, yo tengo mis serias dudas acerca de si son frescos o si aún persiste el trabajo de la mano del Maestro Guerrero en esas paredes. Sin embargo, es interesante ver y rescatar y sobre todo conservar lo que queda de esta intervención, dado que muestra el gusto estético de un momento específico en la capital Tapatía. Pero su trabajo por Guadalajara no solamente se limita al muy conocido Palacio de las Vacas, allí en la calle de San Felipe, sino que también participó en la decoración de la casa del gobernador de Jalisco, José Guadalupe Zuno, junto con David Alfaro Siqueiros y Amado de la Cueva. Javier Guerrero participó en el primer momento de la etapa de la creación de los murales que se realizaron primeramente en la preparatoria 1, el Colegio de San Ildefonso en la Ciudad de México y después en esta segunda etapa que se llevaría a cabo en el nuevo edificio en aquel momento en 1923 de la Secretaría de Educación Pública. Y vamos, Javier Guerrero ya había estado trabajando con Diego Rivera, con Roberto Montenegro y con David Alfaro Siqueiros. En ese momento de 1921 a 1923 se estaba buscando el poder recuperar y utilizar la técnica de la pintura mural fresco para poder llevar a cabo la intervención en estos grandes espacios arquitectónicos, dado que la referencia que se tenía era todo el trabajo que se había realizado anteriormente en el Renacimiento. Es aquí donde el conocimiento ancestral que tenía ya Javier Guerrero por el oficio de su papá entra en juego. En un momento dado, Diego Rivera estaba realmente sufriendo porque no podía conseguir los resultados que buscaba en sus murales de la Secretaría de Educación Pública. Era la primera vez que estaba realizando pintura al fresco y una vez tras otra, tras otra, no conseguía los resultados con este aplanado. Entonces, caminando Javier Guerrero ya para salir de la jornada de ese momento, junto con Jan Charlot, escuchan sollozos en uno de los pasillos, se acercan a ver qué pasa y es Diego Rivera rascando por enésima vez el aplanado que acababa de hacer y que no había resultado. Javier se acerca, le ayuda, él pone el aplanado, pero no solamente esto, sino que también hace algo que Diego jamás había visto antes, que fue agregar pencas de nopal a la emulsión para poder tanto moler pigmentos como también poder incorporar esto al agua de cal y que esto funcionara como un aglutinante y como un adhesivo. Hay que mencionar que la baba de nopal es un polisacárido, el cual funcionó en ese momento como un adhesivo y una vez que se utilizó y que Diego vio que estaba resultando, se emocionó enormemente. Por supuesto que con el tiempo, él, bueno, esto lo replicó y lo utilizó una y otra vez. Cuando hubo la oportunidad de mencionar y hablar sobre el redescubrimiento de la técnica ancestral prehispánica para pintar murales, Diego tuvo a bien decir que había encontrado el secreto mexica. El secreto mexica se lo había proporcionado un pintor de Coahuila, el cual tenía una ascendencia tolteca y ese era Javier Guerrero. La obra de Javier Guerrero es sintética y esquemática. En ella se encuentran no solamente la exaltación del hombre, las formas antropomorfas, sino también las formas vegetales y un uso recurrente de formas geométricas. Además de haber participado en los proyectos muy importantes que tuvo David Alfaro Siqueiros y que tuvo Diego Rivera aquí en México, él de forma individual realizó cinco murales en México, realizó tres en el extranjero, dos de ellos en Chile y uno en Nueva York. De estos, el mural de mayor relevancia, que al menos yo lo considero así, es el que se encuentra en la Escuela México, que está en la ciudad de Chillán, Chile. Y este mural se encuentra a la entrada de esta escuela y se llama De México a Chile. Hay que recordar que este mural se realizó después de que la escuela fuera donada del gobierno mexicano, ya que hubo un terremoto en esta ciudad, hubo un gran desastre, pero el gobierno de México donó esta escuela y posteriormente, por gestiones de Pablo Neruda, fue David Alfaro Siqueiros y Javier Guerrero para hacer una intervención mural en esta escuela que estaba donando el gobierno mexicano. En este mural, De México a Chile, al cual te invito que puedas buscar y lo aprecias y lo disfrutes, podremos encontrar que hay una narración en la que se puede ver cómo se intervienen diferentes plafones o segmentos de los espacios que se encuentran al ingreso de esta escuela. Se aprecia que en un segmento de la pared se puede ver unas manos que están brindando agua cristalina, mientras que de la otra hay una mano enorme que hace referencia a que la humanidad podrá alcanzar una paz y una prosperidad cuando consiga dominar los elementos naturales. Esta es la idea o el mensaje del conocimiento para uso y bien de la humanidad. Y la parte principal del mural es una narración circular, central, en la cual vemos una figura monumental que pareciera ser una especie de victoria que sostiene un pergamino y va sobre un arco iris que refuerza este sentido circular y una mano enorme que sostiene el centro y en la cual dice el tesoro más preciado es el hombre. Este fue el mensaje que Javier Guerrero quiso dejar como mexicano en esta escuela que le estaba donando el pueblo de México al pueblo de Chile. Javier Guerrero, pintor, muralista, artista de caballete, grabador e incluso diseñador porque también él ganó el primer lugar en la competencia internacional de diseño de muebles patrocinada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York y también se encargó del diseño de escuelas y de mobiliario para Sierra Maestra en Cuba. Te invito a que tú también puedas revisar más de la obra pictórica y gráfica de Javier Guerrero el cual realizó una aportación de primer orden al arte y a la cultura de México. Javier Guerrero nació en San Pedro de las Colonias, Coahuila, el 3 de diciembre de 1896 y falleció el 29 de junio de 1974 en la Ciudad de México. Tenía 77 años. Y cuéntame qué tal conocías que Javier Guerrero con su conocimiento por parte de su familia ayudó a poder comenzar y desarrollar de una mejor manera el muralismo mexicano o que incluso él es el autor de los murales que se encuentran en el Palacio de las Vacas en Guadalajara. Me gustaría saber si esta información te gustó y también que me dejes todos tus comentarios en la parte de abajo. También si deseas buscar y conocer más sobre mi trabajo personal puedes seguirme en mis redes sociales que estás viendo ahora mismo en pantalla y también si te gustó este contenido te invito a que te suscribas al canal le des pulgar arriba y pongas la campanita de notificaciones para que veas el próximo video. También puedes ir a obedcalderón.com donde podrás encontrar más sobre mi trabajo personal y mis opciones de formación artística. Siendo todo por mi parte, me despido, soy tu amigo Obed Calderón y les digo, no dejen de creer en el arte. Chao.